Acabaré siendo un poeta en el exilio como en los tiempos más oscuros Aunque a efectos prácticos esos tiempos no pasaron, solo se decoraron Mientras sigo en esta jungla de asfalto, buscando gente con principios y corazón No más malas personas disfrazadas de anticapitalistas Lo mejor de la lucha son las compañeras y compañeros cojonudos que encuentro Llorando en los tiempos en que coleccionábamos cromos Perdiendo la cuenta de los cafés que tomo El ayuntamiento dice que en un lugar acogedor vives Por la ventana veo de todo menos el Caribe Tipos con complejo de faraón quieren esclavizarnos Desarrebato el látigo y por eso matan las manos Necesito días de lluvia pero aquí apenas suena Será que las memeces de la urbe a las diosas no humedece Seamos la pesadilla de quienes nos arrebata los sueños Ni somos tan pocos, ni tan débiles, ni tan pequeños No quieren que pensemos pa' quedarnos quietos Nos tratan como máquinas y aún exigen respeto Al andar y más que sin merecer lo derramé Harán pate con esos cerdos embusteros Dicen todo irá bien pero no hay pa' hacer Sus discursos racistas que desde luego no tolero Recuerdo mi niñez corriendo por la playa Planteándome que era la libertad No sé que mucho falla Si la gente ha creído que se le gira antena 3 o tele 5 Sonrío tu sexo aún es la puerta de este laberinto Atardecer es un fiscal que sin saber mi caso Me condena a la trena, son las noches que en vela paso Meditando en qué país pasar el resto de mi vida Hoy mi patria son tus ojeras soñadoras y me miras La madrugada acaba, villanos duermen con la conciencia tranquila A mí solo tus caricias me sirven de tila Los mocosos quieren ser más anarquistas que Amadeu Casellas Pero ni fueron a las manis por él sedados por botellas Volveré a sentirme de otro planeta en un garito Me acorralarán las taquicardias por todo lo que palpito Vendrán moscas cojoneras a chuparme hasta la mierda Pero siempre seré el único que dejó su vida en tus caderas Y si muriera recuerda que siempre serás la primera Que supo dormirme en paz en medio de la guerra eterna Si no fuera por tus calmantes que sería de mi caos Quisiera morir en tus brazos con los ojos secados Te busco la ciudad pero solo queda tu sombra Te fuiste a otra no reclamo las horas que me robas Me conformaré con que un día regreses Aunque ya sea tarde, aunque sean mis últimos meses Estoy borracho en un taxi a dos mil kilómetros de casa Extraño Nirvana, por segundos parece que me abrazas Ni Ana de resaca te mandaré arrepentimiento No debí cagarla pero me patearon el culo y salió eso Beso tu foto antes de dormir compañera En el último puerto un náufrago te espera Si la marea sube toma mis salvavidas te pido Solo contigo me dio una tregua el mundo podrido Luego me descolocan si vulgar a quien vas a juzgar Viendo tanto costra solo pienso en Gulag Cuantos aprovechan de la bondad de la gente Actuando como la derecha Por billetes te venden, que lejos están de ser el hombre nuevo Los que hablan del Che y creen que tener huevos Es ir de macarra con quien no les ha hecho nada Suerte que camaradas amagan las decepciones que llevo Las agallas las tuvo él dando su vida por otro mundo Y no se pasaba con aires de ser el tipo más duro Y a mí acusándome de violento Los que pa' crear una sociedad violenta utilizan el parlamento Espero que no lleguen las peleas a sus chaletazos Sus piscinas son la sangre de niños palestinos cabalazos Fueron asesinados de camino a la escuela España trafica armas a Israel pero a ti te la pela Supongo que es más importante reír bromas al follonero Mintiendo sobre Venezuela por un cheque con masteros Suerte que los segundos no pueden comprarse con dinero Tienen millones pa' expandir mentiras pero tiempo sincero Mientras quede gente con principios Merecerá la pena seguir con vida La única justicia que queda es el tiempo La justicia que nos queda al pueblo No creo más Dios que el tiempo